Mariana Trabascio Mariana Trabascio nació en Rosario y creció en San Pablo. Es escritora, traductora y como psicóloga se especializó en psicología forense. Los cuentos de cenizas de carnaval recrean historias aparentemente sencillas, cotidianas, pero en donde asoma lo siniestro. Tal vez por eso eligió como epígrafe una frase de Chico Huarque que dice Algunas historias no paran de ocurrir en nosotros hasta el final de la vida. Lo que tienen en común los cuentos de cenizas de carnaval acaso sea la génesis o por lo menos el interés mío de explorar las ausencias o las formas de la ausencia o incluso como distintos personajes pueden sobreponerse a algún vacío, a la fragilidad, alguna fragilidad, alguna falta. Entonces quizás el libro arranca con un cuento que se llama Cenizas de carnaval donde esa ausencia, donde esa falta, que es la esposa que falleció, es algo bastante palpable, pero que a lo mejor a lo largo del libro esa falta se va volviendo quizás más simbólica. Si tengo algún cuento preferido en Cenizas de carnaval, de distintos modos, algunos. Por ejemplo, hay uno que se llama Certeza de lo inmóvil que narra la historia de un tipo que no se banca, que las cosas se muevan, como que en la casa se le mueven las cosas. Y bueno, llega a un extremo con esto, buscando la quietud de los objetos. Aplasté un mosquito contra la pared de mi estudio. Era un mosquito grande. Quedó estampado contra la pintura grisácea. No quedaron rastros de sangre. Solo su esqueleto bidimensional. Reseco. Está ahí hace 20 meses. No se descompone. Sigo viendo cuatro patas y dos alas. Calculo que las dos patas que me faltan, las que no logro ver, deben haber quedado aplastadas debajo de su abdomen. Le pedí a Luisa que no lo tocara. Luisa es muy puntillosa y me lo hubiera quitado enseguida. Le pedí que lo dejara, porque necesito algún referente, algo inmóvil, un punto de concentración. El resto de mi vida no me deja en paz. Se descompone, se volatiliza, se desordena. El mosquito me devuelve certeza. La vida se degrada en un agitarse de vientos y de sombras. Ese menearse constante de todo. Ese de venir al vacío. No lo tolero. Martina se fue porque le pedí que se fuera. Ya no la soportaba. Era puro movimiento. Y ese cuento le tengo cierto cariño, porque nace de un momento donde se me desacomoda a mí la biblioteca, que para mí es como central que esté ordenada de determinado modo. Y lo empecé a escribir de un modo muy visceral, como muy enojada con esa biblioteca que se movía. De modo que recuerdo muy bien el disparador de ese cuento que después construyó alguna otra historia. Después hay uno que se llama Media Voz, que narra la historia de una persona que se pregunta por su identidad ya grande y que la va reconstruyendo con hilachas, con fragmentos de su memoria, como toda memoria que es caprichosa y es fragmentaria. Y ni siquiera sé si es caprichosa, pero sí está hecha de hilachas. Y se llama Media Voz un poco porque me interesaba esta cuestión de las historias a veces familiarmente mal contadas y siento que todo el cuento está un poco mal contado y que está construido así de un modo fragmentario y me gustó descubrir esto durante el proceso de escritura como trabajo. Y quizás el preferido mío sea Entre Gardenias, que es con el que cierra el libro, porque fue un cuento escrito de un modo absolutamente inevitable, sentado una noche en el comedor de casa y casi como si fuera dictado, ¿no? Es decir, era una voz que apareció y que me llevó la voz a escribirlo. Casi no fue tocado. Después hice un cuento escupido, dicho así de una y me parece que tiene una cadencia que habla de esto, de algo que como si me hubiera fagocitado el cuento a mí y creo que en el cuento se fagocitan todos también entre ellos, ¿no? Así que bueno, esos serían los preferidos. Normalmente un cuento a mí me interesa como abordaje literario cuando o me surge o se me impone de algún modo como modo de escritura, ¿no? El género en sí, a partir de una imagen que me conmueve. Hay algo que yo veo, que puede ser una foto, puede ser algo que vi en la calle, pero hay algo, una escena, algo que leí incluso, pero que tiene carácter de escena, carácter de imagen, carácter de algo condensado, como un cuadro, ¿no? Y como que, como si en ese cuadro hubiera una historia entera a ser desplegada. Cuando eso que me conmovió, que me interpeló, subsiste, persiste, está, no me puedo deshacer de eso, me doy cuenta de que hay algo que necesito decir en el papel, ¿no? De eso. Es como partir de algo que es sincrónico, que en una imagen lo podés ver todo junto y te habla todo junto y sentís que es una condensación muy fuerte de una historia que está ahí toda entera contada y que por fuerza la literatura es diacrónica, es decir, tenemos la diacronía de la frase y entonces también por momentos es como un empecinamiento o un querer probar o explorar si esa imagen sobrevive al lenguaje, ¿no? Borges decía que la realidad es incomunicable y atroz y normalmente lo que nos conmueve es de orden preverbal. Entonces cuando queremos decirlo con palabras, sabemos que de antemano eso va a fracasar, es decir, sabemos que el lenguaje no va a dar cuenta exactamente de eso, de esa conmoción, de esa emoción. Y lo que hacemos es, yo siento que a veces con el texto lo que uno intenta es como acorralar eso y que a lo sumo podés bordearlo o rozarlo, pero normalmente la lógica del cuento en mí es eso, es partir de la sincronía de la imagen y explorarla desde la diacronía del lenguaje. Mis viejos, aparte de mudarse a San Pablo, allá decidieron anotarnos a mi hermana y a mí en un liceo francés, que no era franco argentino como el de acá, era solamente francés. Entonces durante la escolaridad estábamos inmersas solo con profesores franceses, preceptores franceses, compañeros suizos, franceses, belgas, gaboneses, lo que quieras. Había dos chilenos, pero era como algo bastante gueto, es decir, muy francés eso. Y tan es así que con mi hermana nos contaban mis viejos que cuando jugábamos en el dormitorio de San Pablo, entre nosotras nuestra lengua era el francés. Supongo que por las horas que compartíamos en la escuela, pero jugábamos en francés entre nosotras de chicas. Para mí es constitutivo el derrotero que tuve. Yo me crié en tres lenguas y yo elegí el castellano de grande. Entonces para mí esto es un tema porque cuando yo todavía en casa cuando hablo me salen palabras en portugués y en los textos me corrigen, me dicen esto no es castellano, esto no es castellano. Si hay todo un filtro que me limpia de las lenguas. Y me acuerdo incluso que cuando cursé la maestría en escritura creativa había seminarios de todo, de dramaturgia, de cine, de poesía, poesía. Yo me encanta leer, me levanto a la mañana, lo primero que hago todos los días es leer un poema en voz alta. Pero no puedo escribirla. Y cuando tenía que aprobar los seminarios de poesía, no podía y no podía. Y un día me tomé media botella de vino tinto y dije, porque tenía que entregar la carpeta al otro día. Y dije, sale o sale, algún poema tenés que poder escribir. Y me salieron en francés y en portugués, como lenguas rotas, lenguas que ya tengo hasta el 50 años. Ahora las tengo como alejadas, ¿no? Pero yo siento que están en mí, viven en mí. Por momentos hay cosas que las pienso en otra lengua porque la escritura tiene mucho que ver con el país de la infancia también, ¿no? Con esto de cosas que no terminan de ocurrir en nosotros hasta el final de la vida y que uno las va como pescando y recuperando y reescribiendo y relaborando, ¿no? Elegí como epígrafe la frase de Chico Huarque porque él allí plantea que si uno repite historias de viejo no es por demencia senil, sino porque hay historias que no paran de ocurrir en nosotros hasta el final de la vida. Y me pareció que de algún modo ese epígrafe acompañaba las distintas narraciones del libro, ¿no? Lo sentí especialmente pegado a uno de los cuentos que se llama Media Voz, donde a partir de fragmentos de memoria el personaje, el narrador intenta reconstruir una identidad, ¿no? Y me pareció que era extrapolable al resto de las historias. Elegí como vecinos de biblioteca dos libros. Uno es Leche derramada de Chico Huarque y el otro es un ensayo magnífico de Marguerite Yurás que se llama Escribir. Elegí Leche derramada porque es el libro de donde sale el epígrafe del libro Cenizas de Carnaval. Y además porque Chico en ese libro tiene una escritura que a mí me conmovió profundamente. Tiene unas pinceladas de una precisión y de una sensibilidad magníficas. Y si con la escritura tratamos de reponer algo del orden de lo preverbal, en ese libro a mí me parece que hay algunos pasajes en los que Chico lo logra perfectamente. Y elegí Escribir de Yurás porque es un libro que me acompaña permanentemente. Es decir, no hay ningún año en el que yo no lo lea, no lo revisite. Ahí en este ensayo ella plantea una mirada sobre la escritura en tanto praxis con la que yo comulgo profundamente. Ella dice algo así como Escribir no puedo, nadie puede, Escribir no se puede y se escribe. Y esto a mí me hace enclaje con una noción que es la de, y algo que a mí me conmueve siempre mucho, que es la del hombre de las cavernas, las cuevas de Altamira y este hombre pre-linguaje que pintaba en las cavernas cuando quería decir algo y no tenía lengua. De modo que yo creo que la humanidad viene tratando de decir algo y esto que dice Yurás a mí me resiona mucho porque es siempre queremos decir algo, pero como nunca, como no puede ser dicho, como es metonímico, es como el deseo y nunca el lenguaje va a dar cuenta de eso, que es pre-verbal, seguimos escribiendo. Yo siempre le digo, sí, sí, Yurás, seguimos escribiendo hace 35.000 años que tratamos de decir algo. Traje este libro para compartir porque Antonio Lobo Antunes, que es un escritor lisboeta, nacido en 1942, es uno de los autores contemporáneos que más me conmueven y porque tiene un modo de escritura que yo admiro profundamente. Antonio Lobo Antunes escribe por voces, él cuenta que se sienta en la cocina de su casa y hasta que no le baja la voz puede estar una hora, no escribe. Cuando le baja la voz, como si alguien le dictara, como una escritura mediúmica. Y a mí me fascinó tanto este autor que cuando leí el primer libro que me cayó en las manos de él, me escribí todo lo que pude, que no es toda la obra, que es vastísima, pero leí un montón. Y los leía de corridos. Y en un momento, yo le contestaba a Antonio, le digo, no, es tu misma voz, son afluentes, es un caudal oceánico la voz de él. Todo lo que él logra componer, componer a nivel auditivo y las historias que logran narrar, desde las voces. A mí me parece que es un trabajo único, magnífico, muy singular. No lo he visto en otros, me parece muy original y de una poesía extrema. Así, esto me rega 100 palabras. Los mantras modernos es una historia de ciencia ficción que plantea un futuro, desplazado, torcido, en el que la palabra desaparecido adquiere nuevas connotaciones y todo confluye hacia una misteriosa fosforescencia. Las mejores ideas para empezar a escribir siempre me aparecen cuando estoy viajando. Por eso a mí me encanta siempre tener la excusa de tener que tomarme un colectivo o un avión o algún tren porque ese es el momento en que las ideas de alguna manera empiezan a decantar. Me mudé de La Plata a Buenos Aires, me tomé el colectivo y me apareció esta idea de escribir sobre personas que realmente desaparecen. Es decir, hay algo que de alguna manera se transformó en una especie de mecánica de mis libros que lleva la metáfora a la realidad, digamos, el desaparecido que realmente desaparece no porque lo matan o lo torturan o lo secuestran, sino porque físicamente desaparece. Y eso está relacionado, digamos, con una búsqueda en mis libros que tiene que ver casi con lo arqueológico, con lo que desaparece, con lo que estamos en un mundo donde gracias a Internet creemos que todo siempre va a estar conservado, que va a haber un archivo perfecto donde todo se guarde, como la Biblioteca de Babel, cuando lo que más me interesa con respecto a Internet y la digitalidad es todo lo que en realidad se pierde, lo que desaparece. Los mantras modernos es una historia sobre un chico y su abuelo que buscan al hermano menor del chico en un mundo donde todo desaparece y al mismo tiempo la exnovia de este chico descubre una especie de vida que reside en los objetos. Todos de una forma u otra hablan de la fosforescencia como la cualidad destacada del paisaje. En algún momento se transformó en el nombre del lugar. Le cuentan que para reconocerse preguntan ¿fuiste a la fosforescencia? Los ignorantes contestan ¿qué? Y ellos dicen nada y siguen con sus cosas. Ella nunca fue, pero al menos no es ignorante. Tampoco lo considero un privilegio. Al fin y al cabo, si empezó a investigar fue en busca del hermano de Masita. La fosforescencia en mi novela es una manera de trabajar con el cariño que sentimos por las cosas. Creo que sobre todo en esta época hay un placer quizás desmedido por lo nuevo, por lo limpio y a mí me gusta lo que está usado, lo que heredamos, lo que está roto, lo que está roto y vuelto a armar. Entonces desarrollé esta idea de la fosforescencia para trabajar con los objetos que nos rodean y que creo que tienen una historia para contarnos. Entonces, por ejemplo, un libro, cuanto más usado ese libro, cuando tiene el nombre de otra persona que lo usó antes, de alguna manera ese libro tiene más vida para mí. Si eso lo aplicamos al resto de los objetos o de cualquier cosa que nos rodea, sea un objeto digamos, de la naturaleza, un objeto creado por el hombre, creo que cuanto más usado esté, más historia tiene, más tiene para contarnos. Entonces, la fosforescencia es dentro de la ficción que propone mi novela una forma de poder dialogar con esa vida que hay en cada objeto. Los mantras modernos es una forma de tematizar internet. Es algo con lo que intento hacer cada vez que escribo porque siento que no está suficientemente representada nuestra relación con internet, la dinámica de vivir en internet. Eso ya lo hice en mi primera novela, Los cuerpos del verano. Eso es algo que intento continuar en los mantras modernos y la forma de continuarla es un mundo donde internet ya es omnipresente. Las personas no necesitan conectarse a aparatos, digamos, tipear en una computadora para poder estar conectados con los demás. Eso precisamente es algo que hacen los abuelos. A mí es una de las cosas que me interesa trabajar que es cómo con las sucesivas generaciones la tecnología cada vez se vuelve más obsoleta y cada nueva generación ve a la tecnología de la anterior como algo totalmente precario que es lo que nos pasaba a nosotros con nuestros padres pero al mismo tiempo es lo que sienten nuestros hijos y sobrinos con las tecnologías con las que nosotros crecimos. Entonces en el mundo de los mantras modernos los personajes tienen una especie de dispositivo que se llama Vindi que es una rugosidad que uno puede implantarse en la frente y de esa manera estar conectado todo el tiempo y poder comunicarse con los demás. De alguna manera esto posibilita algo que es muy común en nuestra vida que es todo el tiempo tener aplicaciones. En nuestro celular siempre tenemos una aplicación para esto una aplicación para la otra y yo quería imaginar un mundo posibilitado por la magia de la ciencia ficción que es tener todas esas aplicaciones pero en el cuerpo mismo. El protagonista de la novela le dicen Masita ese no es su verdadero nombre pero es la forma con la que el resto del mundo le dice y él mismo se dice y es un personaje que está en una búsqueda porque cortó hace poco con su pareja y al mismo tiempo su familia está un tanto dispersa disgregada a partir de la atomización natural digamos de las familias en nuestra sociedad en este caso por perder al padre por la demencia senil de su abuelo entonces este personaje se encuentra en alguna manera en una bisagra en su vida mudándose y lo que lo que está en discusión es cuál es la idea de ser varón qué significa ser varón de la masculinidad de cómo relacionarse con sus pares cómo relacionarse con su expareja y sobre todo cómo relacionarse con su familia política en mi novela la desaparición funciona como una forma de relacionarse con el propio cuerpo entonces muchos de los que desaparecen están en conflicto con su propio cuerpo sean porque se sienten feos o porque se sienten que no encajan en la sociedad o que no tienen una utilidad en cambio la ex pareja de Masita Sabrina que trabaja como periodista al revés ella quiere de alguna manera como una arqueóloga poder encontrar qué es lo que está desaparecido digamos traer a la luz lo que está oscuro entonces por eso ella siente sentimientos contradictorios con respecto a la desaparición por un lado quiere descubrir lo que está oculto descubrir lo que está desaparecido y al mismo tiempo sabe o sospecha que probablemente ella misma tenga que desaparecer para poder alcanzar esa verdad y no es algo que a ella le agrada entonces uno de los conflictos de la novela y el conflicto relacionado a Sabrina es que ella tiene que hacer algo que no le gusta para lograr hacer lo que quiere hacer yo creo que nuestra relación con la tecnología es bastante conflictiva porque por un lado nos permite realizar cosas y mejorar nuestra capacidad de vida de modos inconmensurables y que a veces está creciendo más al mismo tiempo poder transformarse por supuesto en algo destructivo pero sobre todo creo que la tecnología nos está cambiando creo que la tecnología va a terminar cambiando lo que consideramos humano digamos el ser humano cada vez está más cerca de lo que llamamos cyborg es decir una mezcla entre el humano y la máquina donde no queda claro donde empieza uno y donde termina el otro en ese sentido creo que se puede ser optimista con respecto a la tecnología en relación al hombre siempre y cuando entendamos que el hombre no necesariamente va a seguir siendo tal a la hora de escribir un libro de ciencia ficción o quizás mejor dicho de fantástico para no centrarlo solamente en la ciencia ficción sino en todos estos mundos alternativos que se parecen al mundo real pero siempre tienen alguna divergencia creo que hay muchas influencias algunas por supuesto son obvias como Philip Dick pero creo que hay otras que creo que son todavía más interesantes que es por ejemplo la literatura japonesa la animación japonesa creo que es una es una cultura que tiene mucho para decirnos por ejemplo por la forma en que ellos se relacionan con los objetos que se relacionan con con lo que nosotros consideramos inerte creo que aprender japonés o aprender cualquier otro idioma pero ese es el que a mí me gusta aprender es una manera de aprender otro otro paradigma según el cual puede vivirse la vida a la hora de elegir dos compañeros de estante para los mantras modernos elegí dos libros muy diferentes entre sí que precisamente es algo que me interesa la la distinción la diferencia y entonces elegí y por un lado Ilíada de Homero y por otro lado conquiste del inútil de Werner Herzog ¿por qué ambos? bueno los dos tienen algo en común que es la aventura creo que los mantras modernos más allá de ser una novela de ciencia ficción de fantástico una novela sobre el internet es una novela sobre la aventura hay una palabra que se utiliza mucho en los videojuegos que es el concepto de quest de búsqueda y creo que tanto en las obras de Homero como Ilíada y Odisea hay una búsqueda que sea la conquista de la ciudad de Troya o por supuesto en el caso de Ulises de volver a su casa en el caso de Conquista y del Inútil es el diario de filmación que escribió Werner Herzog mientras filmaba Fitzcarraldo la historia de una persona que quiere arrastrar un barco sobre una colina para llegar a un río y los dos trabajan mucho entonces cuál es el límite del cuerpo humano hasta dónde puede llegar el cuerpo humano en Ilíada con relación a los dioses a lo posible al destino a los hechos bélicos en caso de Conquista del Inútil con respecto al arte a cuáles son las cosas que puede llegar a una persona con tal de realizar un objeto artístico en el caso de Herzog para filmar una película sobre un tipo que arrastra un barco sobre una colina efectivamente arrastrar un barco sobre una colina y filmarlo creo que son dos libros hermosos ambos escritos de una manera muy particular que sobre todo permite uno encariñarse con los personajes y al mismo tiempo sentir que el entorno es diferente sea por Troya o sea por la selva ecuatoriana creo que los mantras modernos están en ese lugar entre la guerra y la selva hay un libro especial que me gustaría compartir con todos los lectores que se llama Watership Down que fue traducido como la colina de Watership que es un libro sobre conejos es un libro donde los conejos no son antropomorfizados es decir no tienen forma humana como en una película de Disney sino que realmente se comportan como conejos salvo que por supuesto tienen su propio lenguaje y precisamente emprenden una búsqueda porque su madriguera está por ser destruida entonces tienen que salir a la búsqueda de una nueva madriguera y eso los lleva a la aventura casi como si fuera el señor de los anillos pero protagonizado por conejos y lo que más me gustó de ese libro es precisamente la sensibilidad del animal el talento del autor de poder ponerse en otro rol que es el rol del conejo cuya vida se basa en el miedo que el miedo es lo que le permite sobrevivir y al mismo tiempo estos personajes estos conejos obligatoriamente están obligados a enfrentar su miedo porque tienen que salir a buscar un nuevo hogar creo que es un libro hermoso para todas las edades es un libro supuestamente escrito para chicos pero que realmente tiene momentos que quizás solamente lo puedan entender los adultos y precisamente en ese lugar entre la infancia y la adultez entre lo animal y lo humano es que está la mejor literatura y lo han hecho con la infancia con la infancia y lo han hecho los adultos y lo han hecho y lo han hecho Gracias por ver el video.